¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es súper importante porque hoy en día nos hemos dado cuenta de tantos casos de depresión y que esa depresión probablemente les ha llevado a intentos y a consumar un hecho de suicidio. La depresión tiene que ver con un trastorno mental, igual la ansiedad. Eso la hace común, pero tienen sus diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de miedo, estamos hablando de temor a cosas que el paciente o la persona puede llegar a pensar en cuanto a consecuencias de futuro se refiere. Y si hablamos de depresión nos estamos refiriendo a una característica muy particular que es la tristeza persistente en el tiempo. Una tristeza muy profunda que la puede llevar hasta el grado de melancolía. Esa es la diferencia entre ansiedad y depresión. Ambas sí son patologías mentales, patologías psiquiátricas que necesitan una intervención oportuna para su tratamiento. ¿Puede aparecer una primero o pueden aparecer juntas? Esa es una muy buena pregunta y nos lo hacen en las consultas porque hay cuadros mixtos, ansiosos, depresivos, pero perfectamente se puede dar solamente un cuadro de depresión o un cuadro de ansiedad. ¿Puede una persona, doctora, decir no, yo no tengo depresión, yo no padezco de ansiedad? Es que así es mi forma de ser porque he escuchado en diferentes momentos. Sí, precisamente eso hace más difícil que la persona busque la ayuda profesional porque aunque esté presentando alguna sintomatología como por ejemplo temor, miedo a salir de casa y deja de hacer cosas cotidianas que comúnmente estaba haciendo o se está alimentando mucho más, está comiendo más o está dejando de comer, pero está diciendo no, yo no tengo nada, yo no me siento ansiosa, yo no tengo depresión, todo está bien. Entonces eso enmascara el cuadro clínico y no le permite buscar ayuda. Ok, hay algunos factores que vayan a influir, doctora, en este padecimiento. Sí, y se vuelve un poco más complejo porque los factores causales son bastante similares en cuanto a la ansiedad y la depresión, pero podríamos mencionar algunos que tienen mucho que ver en las dos condiciones o en los dos trastornos. Puede ser por ejemplo la pérdida de un ser querido, el exceso de trabajo, los problemas económicos, podría desencadenar un estado depresivo, el alcohol, el uso de sustancias psicoactivas también, el uso de medicamentos, pueden, algunos medicamentos pueden predisponer a los estados depresivos, a los estados ansiosos también. Bien, entonces el factor genético, eso no lo podemos dejar de mencionar Odilín, por eso es que en las consultas preguntamos si hay antecedentes familiares que ya hayan padecido o que estén padeciendo. Por ejemplo, tiene que ver, la familia tiene que ver, el antecedente de la familia, sus orígenes tienen que ver, la química cerebral por ejemplo, recordemos que los neurotransmisores son los que regulan el estado anímico y la depresión y la ansiedad son trastornos del estado anímico. Ok, recuerden ustedes si tiene alguna consulta al 22 22 7 8 0 8 con gusto pueden marcarnos y también hacérsela a nuestra especialista la doctora Nicole Tijerino, es psicóloga. Doctora, hemos visto no solo en nuestro país sino a nivel internacional, esto sería un tema de salud pública. Claro que sí, por supuesto que la depresión, la ansiedad es un tema de salud pública y hoy en día, verdad, con esto de la pandemia se nos ha exacerbado mucho más. Recordemos que las secuelas emocionales del COVID, ¿cuál es? Es la ansiedad, es la depresión, es la crisis de pánico, los miedos persistentes, recurrentes, el temor a morir, el temor a no amanecer para hacer tus cosas cotidianas. Esas son secuelas emocionales de la COVID, entonces se nos ha exacerbado mucho más estos cuadros clínicos. Y también puede ser del paciente y de los familiares. Por supuesto que sí, porque es que, a ver, por ejemplo, tomando de referencia o de ejemplo el virus, la COVID, esto si la padece un familiar no solamente está enfocado en la persona que lo está viviendo, sino en todo su entorno. Todo el entorno se enferma. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene temor, tiene incertidumbre. No sabe lo que puede pasar con ese familiar. Entonces no es un asunto individual, es un asunto de familia. Es más, yo lo decía hace algunas semanas acá en esta revista, que es un asunto colectivo, es de toda una sociedad y por ende familiar. Tenemos la llamada. Muy buenos días. Gracias por estar pendiente. Adelante. Aló, buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. Para hacerle una pregunta a la doctora. Sí, sí, le escuchamos. Mi consulta es preguntarle a la doctora de que yo padeco un tanto de dolor en el cerebro y dolor como estrés bastante. Aló. Sí, le escuchamos. Le estamos escuchando. Corazón, escúchenos a través de la bocina de su teléfono. Sí. Continúe, adelante. Sí, ese dolor del cerebro de que sí es parte del estrés y ansiedad no me da como normal, pero bastante. Me duele lo que es la nuca y el cerebro. ¿Hace cuánto está presentando esto? Ya llevo rato yo de tener esto. ¿Más de tres meses, más de seis meses, un año? Más de seis meses, más de seis meses. ¿Ha padecido de alguna enfermedad? No, solo, o sea, la presión. Correcto. Sí, solo aclarar un poquito. El cerebro no duele. De eso tenemos que estar claros. Nuestro cerebrito no sufre de dolor, pero pueden haber contracciones musculares que hacen que nuestro cuello nos duela. Entonces decimos, nos duele el cerebro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esta paciente? Dice ella, ya llevo meses, tiene que ir al médico, tiene que chequearse. No podría decirle en este momento, sí, lo que usted está mencionando, obedece a un cuadro de estrés. Lo importante es que vaya porque cada caso Odilí es diferente y lo tenemos que estudiar como tal. Ok. Doctora, ¿qué recomendaciones también para hablar un poquito primero de la ansiedad? Recomendaciones para esa cantidad de personas que incluso no se están atreviendo a decir yo padezco o no están entendiendo que se están pasando por una depresión o que están teniendo ansiedad. Ya nos dice esto después de la siguiente llamada. Adelante. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, tengo una consulta. Yo tengo 23 años y la verdad es que nunca he ido, ¿verdad?, a una consulta psicológica ni nada por el estilo. Pero, bueno, a mi parecer, ¿verdad?, siento como si sufriera de ansiedad porque, bueno, a veces me da hasta por comer sin hambre. Entonces, voy a la cocina tal vez a hacer nada y se dan ganas de comer o ya que no ande hambre, pues, también sufro de onicopagia, ¿verdad?, que me llevo arrancando las uñas cada rato sin motivo alguno. O sea, llevo así como desesperado, tal vez, no sé, no sé qué me podría decir la doctora al respecto. O sea, nos deja el dato completo de usted y el número de teléfono para así tener una comunicación directa ya con la doctora. Él ha mencionado, él ha mencionado algunos signos y síntomas, ¿verdad?, que podrían, oiga, se viene el término, que podrían estar relacionados a un cuadro ansioso. Desde que nos habla de la onicopagia, que es llevarnos las uñas, las manos a la boca y morderlas, es un signo, ¿verdad? Desde que él dice, tengo miedo, creo que dijo, ¿verdad?, temor y cosa. O sea, recuerde que la ansiedad comúnmente la gente dice, estoy nerviosa. Entonces, cuando nosotros escuchamos decir a alguna persona, tengo miedo, estoy nerviosa, es ansiedad, ¿ok? Doctora, ¿recomendaciones para aquellas personas que nos están siguiendo en este momento? Número uno, dejemos a un ladito aquello que tradicionalmente consideramos. El psicólogo es para atender a locos y qué vergüenza que me miren entrando por la puerta de un consultorio psicológico. Eso es fundamental. Número dos, hay que hacer un poquito de ejercicio físico, alimentarnos diferente, una alimentación saludable, por ejemplo. Hacer algunas técnicas de relajación, de respiración. Podemos sacudir nuestros brazos, movernos. Eso ayuda a liberar el estrés, la tensión, la ansiedad. Y bueno, si ya no podemos dormir, si hay una sobreingesta, si hay una subingesta, también busquemos la ayuda profesional de manera urgente e inmediata. Gracias, doctora. Y sobre todo rodearnos de personas bastante positivas, ¿verdad? Bueno, es que esos vampiros energéticos, si estamos a chico para lado y tenemos un vampiro energético al lado, pues nos hunden mucho más. Oye, nos encanta. Gracias, doctora Nicole Tijerino por esas importantes recomendaciones y siempre agarrados de la mano de Dios que sea él, ¿verdad? El que nos saque de cualquier depresión, de cualquier ansiedad y visitar a los especialistas, nunca automedicarnos. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Vámonos a una pausa.